¡Hello, fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos al Clips Paranormal. ¿Cómo están? Espero que se me vieron. Miren a mis bebés. No me dan ganas de comérselos. El gordo. Este es el gordo. Y este es la bebé. Y aquí está el otro bebé, Sonic.exe. Y bueno, fantasmitas, el día de hoy les traigo un video, híjole, súper largo, súper interesante. Yo creo una de las historias más prometedoras que existen en TikTok hasta ahorita. Y ni siquiera creo que haya espacio o tiempo para decir mis comentarios random y mis chistes porque esta historia está muy larga. Voy a grabar todo el video de corrido, de todo lo que es este caso, pero muy posiblemente tenga que dividirlo en dos. Una, pues por el tiempo de edición porque quiero que lo vean hoy. Bueno, o sea, cuando ustedes lo están viendo. Y otra para que no se haga así como que de 25 minutos. Y yo sé que es más difícil que ustedes vean un video tan largo que vean como dos cortitos. Uno tras de otro. Obviamente si salen dos partes, pues hoy subo una y mañana la otra. Eso espero. Tómenlo así como un video extra o algo así. Pero bueno, les digo, este caso está muy largo, muy prometedor. Yo lo estaba viendo, me quedé ayer en la noche como dos o tres... No, sí como dos horas viéndolo porque es demasiado largo. Y eso les voy a traer bastante resumido y aún así va a ser bastante largo. Varios compañeros youtubers ya han hablado de este tema, pero yo les traigo hasta la última actualización porque justo ayer subió lo último y la historia al parecer sigue. Así que bueno, vamos a comenzar. Rápidamente les pido que me sigan por mi TikTok. Aquí se los voy a poner reacción a todo tipo de videos que ustedes me etiqueten. Si es que quieren que vea algo, si es que quieren que trate algún caso de TikTok, etiquetenme por acá. Mi Instagram se los voy a dejar por aquí. Por favor, vayan a seguirme por allá. Es lo primero que agarro siempre. Y ahí también me mandan muchos DMs de temas que ustedes quieran que hable. Así que ahí se los dejo. Y en la parte de aquí, un... ¿Cómo se llama? Mi página de Facebook, ¿ok? Los quiero mucho y ahora sí vamos adelante. Team fantasmitas, vamos para allá. Ya. Ok, acá tengo mi computadora. Si se preguntan por qué están como que volteados, es que últimamente como que me está gustando mucho... Bueno, siempre me ha gustado mucho la cámara de mi celular y quise probarla. Entonces, pues, creo que se ve bastante excelente. Y ya quiero comprar otra cámara porque creo que la mía no funcionó muy bien o no sé todavía cómo programarla exactamente perfecta. Ok, bueno. Del perfil que vamos a estar hablando hoy es del famosísimo perfil de TikTok que se llama Time to Wait o Tiempo para Esperar. Actualmente, como están viendo en pantalla, tiene más de 330 mil seguidores con 4 millones de me gustas y 35 personas que siguen. Ok, tiene enlazado un canal de YouTube que más adelante les voy a decir por qué se hizo este canal. No crean que como que quiere seguir su historia allá o subir videos o algo así, ¿no? Y bueno, ok. Todo su perfil comienza como súper random, así como un juego de escritura. Simplemente, o sea, no tiene nada. Y de repente nos da un video épico que tiene más de un millón de visualizaciones. Donde básicamente nos explica que se acaba de mudar a una casa rentada, ¿ok? O sea, rentó una casa nueva, se muda para allá con sus hijos aparentemente y su perro. De hecho, la mayoría de sus videos los graba cuando los hijos están con su exesposo. Entonces es por eso que no se escuchan muchos niños de fondo. Pero bueno, entonces ella básicamente, en este video que les digo, se trata de lo que es su casa. Dice que su rentero vive a una hora y media, más o menos. Y esto se usa mucho en Estados Unidos, acá en Latinoamérica no mucho. Pero allá en Estados Unidos utilizan que en los patios traseros, que generalmente son grandes, aunque la casa sea pequeña. Tienen un shell, o así como un, ¿cómo les puedo decir? Un espacio, compartimiento. No sé cómo le puedan decir en español. Sí, pues así, así, fuera de, para guardar cosas. En Estados Unidos tienen este como, pues sí, espacio en la parte de afuera. Y pues acá en Latinoamérica le podríamos decir como el cuarto de los tiliches. O sea, ahí guardan como cosas de jardinería. O ya saben, las cosas de Navidad y demás. Allá es donde lo guardan. Curiosamente, en esta casa tiene dos compartimientos. Uno, que sí es como para ella, que estaba vacío y demás. Pero bien raro, porque tiene como una puerta que va hacia la calle, donde hay más coches que no son de ella. Como si el antiguo rentero o el dueño tuviera ahí cosas. Y pues no las ha ido a sacar. Esta persona, obviamente digo, pues si estás en tu casa recién, pues quieres saber qué es todo lo que hay ahí. Va a ese espacio para ver si hay algo o si está vacío igual. Por si está vacío, pues ocupará ese espacio. Y se da cuenta que está repleto de cosas que no sabe qué son. O sea, son como cosas súper random de una persona normal. Pero termina justo así. Y es así como se hace viral su historia. Vamos, adelante. Ok, como ustedes acaban de ver, es por eso que tiene más de un millón de visualizaciones. Los siguientes TikToks y bastantes TikToks adelante se tratan de ella investigando qué tanto hay en ese espacio del jardín. Y hay muchas cosas. Entre una de esas cosas, curiosas cosas, encuentra un maletín. Ok, este maletín pues se ve súper viejo. Hasta tiene como que los seguritos ya desgastados y demás por lo mismo entre tiempo, tierra y demás. Entonces le da curiosidad, se lo lleva a su casa. Cabe mencionar aquí que se lleva estas cosas a su casa y como que no le da pena como estarlas agarrando y demás. Porque el rentero dice que esas cosas no son de él, pero que va a llevar a una persona a que limpie, más nunca fue. O sea, si le dice, ah sí, yo ahorita te mando, ¿quién vaya a limpiarte eso para que lo utilices? Pero pues no, nunca mandó a nadie. Los coches sí eran de él y también dijo, no, voy a ir a recoger los coches. Ya después ya no supe si se llevó los coches o no al final. Pero bueno, entonces ella pues empieza a investigar todo lo que hay ahí. Y es cuando descubre el maletín que les dije hace unos minutos. Entre otras cosas, cuando ella saca ese maletín de ese espacio del jardín, pues todo empieza. Y todo empieza a empeorar. De hecho, ella trata de huir varias veces por los sustos que le meten. Ella no entiende muy bien qué es lo que está pasando. Ocurren ciertas cosas cuando está a punto de abrir el maletín. I don't know. I mean, I don't think... What the fuck? Holy shit. What the fuck is that? Holy shit. My kids are with their dad. What the fuck? Dios mío, Dios mío, Dios mío, está bien, está bien. Y bueno, básicamente, cuando ella logra abrir el maletín, que son varias historias después de que saca el maletín ese del jardín, descubre cosas random, así como que, ah, pues una guía de teléfonos, unas revistas, y de repente ve una bolsa hasta el fondo. Esto la verdad es que sí me sorprendió porque se ve como súper legítimo las cenizas de una persona que están junto a una fotografía, entonces ella asume, obviamente hace la conexión, de que es esa persona, que son las cenizas de esa persona, y pues son bastantitas, o sea, decía que estaba bastante pesado el maletín, y pues era obvio si tenía eso ahí adentro. Después de que abre esto, todo empieza a ser como un relajo. Ella dice, si estas son cenizas de personas, yo no quiero esto en mi casa, y vuelve a poner el maletín allá en la parte de atrás. Al ver que cosas empiezan a pasar, ella de hecho hasta dice en un video que prefiere que sus hijos estén en casa de su papá por ahora porque ella no sabe explicar qué es lo que está pasando en su casa. Y encuentra cosas como creepys y graves al mismo tiempo, desde un gato muerto, su perro se empieza a comportar raro, los ruidos se escuchan a cada rato. Dice que ella al momento de querer salir a checar qué son los ruidos que escucha allá afuera, porque se escucha que los ruidos vienen de este lugar, entonces siempre tiene que salir a su jardín. Ahora, aquí yo al principio yo pensé, ok, ¿esta es una historia paranormal slash demonios? ¿O estamos hablando de una persona como que está siendo acosada? Porque como les digo, ese pedazo de donde tienen estas cosas guardadas da hacia la calle, que sí, tiene seguro. Hasta ella menciona en uno de sus videos que parece como que alguien rompió el seguro. Sí está dentro de su propiedad, pero da completamente a la calle, es decir, que cualquiera puede tener acceso. Obviamente se metiera como propiedad privada, pero pues ustedes conocen a la gente. Y de hecho, al lado de su casa también hay un pedazo así todo desolado, entonces también puede que de ahí venga alguna que otra persona mala y se quiera meter y la esté asustando. Porque curiosamente, cada que ella sale a ver qué pasa en su jardín, las cosas en ese garaje están como movidas, están diferentes a como ella las dejó. ¿Por qué digo esto? Porque ella hace en varios videos referencias a que, ok, esto porque estaba aquí, no sé, lo recoge y todo está completamente diferente, aunque tarda en darse ella cuenta supuestamente, ¿verdad? Todo esto es supuesto. Su carro también comienza a fallar, de repente ella quiere huir y el coche no prende, y de repente vemos que ya anda como en su coche y dice, no, pues es que ya arrancó, o sea, de la nada. Ah, les decía que cuando ella quiere salir a checar lo que hay en su jardín, su linterna se apaga, el flash de su celular también deja de funcionar, y su teléfono poco a poco empieza como que a dejar de funcionar. Lo cual, esto en otras historias, hemos visto que si esto ocurre, es porque las mismas energías que hay en esa casa, pues empiezan como a hacer esto, que todo poco a poco, todo lo electrónico deje de funcionar. Cuando ella se da cuenta de que, pues, se están moviéndole las cosas que hay ahí en ese garaje, pues compra una cámara y la pone a grabar para ver, pues, quién se está metiendo, ¿verdad? O sea, pues, ¿qué le está haciendo? Obviamente ella, lo primero que pensó no fue así como, ah, es que un demonio me está acechando, sino ella también piensa que alguien se está metiendo a su casa y la está asustando, es por eso que prefiere no tener a sus hijos ahí y demás, hasta que poco a poco esto va como, una, escalando, y dos, tomando otro, o sea, totalmente le da vuelta toda la historia. Ok, empecemos con el hecho de que empieza ella, o sea, de que huele humo, sale, y hay pequeños incendios dentro de lo que es el perímetro de su jardín. Descubre dos, uno hasta está como, pues, en su cámara de vigilancia, ahí lo capta de que lo está sofocando, lo está apagando con agua y demás. Y ahora, ustedes se estarán preguntando, ¿y qué pasa con el maletín? Bueno, el maletín, ella, una vez que lo sacó de su casa, que lo puso otra vez en el garajito ese, desaparece, ok, como que alguien se lo lleva, ella se da cuenta porque le dicen, a ver, de lo que hay en ese maletín parece ser la clave de todo, porque había pertenencias también, así como pulseras y collares y demás, así como algunas medallitas de la Virgen María y demás. Entonces, al parecer, eso que habitaba en su casa, que la estaba molestando, estaba como, en cierto modo, unido a lo que había en el maletín. Y bueno, o sea, si hay cenizas de muerto en su casa, ni siquiera me quiero imaginar. Entonces le dicen, ok, trae el maletín, vamos a ver de quién es, tenemos que investigar quién es, cómo murió y demás, para ver en qué te podemos ayudar. Porque a este punto, ella, supuestamente, ya se había puesto en contacto con cierto... Pues sí, en la comunidad de lo paranormal, y esto fue lo que le dicen. Va a buscar el maletín y el maletín desapareció. No está, lo ha buscado varias veces. Como les digo, cada que ella sale a ver qué onda con ese garaje, está todo revuelto y no lo encuentra. Fantasmitas, hasta aquí se queda lo que es la primera parte de este video. Si se fijan, pues ya hace 13 minutos y pues todavía, uh, le faltó un buen rato, entonces lo voy a dividir justo aquí. Mañana van a tener la segunda parte para que se queden al pendiente. Aquí sigue lo que son sus saludos, y en el siguiente video, pues habrá más saludos, ok? Los quiero y nos vemos mañana. Y bueno, los saludos de hoy son para Avi Rojas, para Miki Ari de Luque, o de Luque, Germán García, perdón por eso. Dora Jazmín, otra vez. Y para Fer Garduño y los comentarios de Instagram. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente.